Diálogo Abierto Amigos, hoy vamos a estar dialogando, vamos a estar conversando con Leobardo Acurero, él es ecologista y ambientalista, y vamos a tocar un tema muy importante para reflexionar todos, como ciudadanos, sobre el tema del agua. No es mentira de que tenemos un problema grave del agua, y me atrevo a decir que podemos entrar o estamos en una crisis del agua. Así que vamos a ahondar este tema tan importante para reflexionar, para informarnos además, y también para que usted opine a través del 0412 851 2045. Vamos a darle bienvenida a Leobardo Acurero, ambientalista, ecologista, y muchísimas gracias por venir a este programa, que es de usted, que es de nuestra audiencia. Muchísimas gracias. En realidad es importante que en estos momentos, que se está manifestando algo que hace años lo expusimos bajo varios criterios, incluso se hicieron varios trabajos muy serios que demostraban cuál sería el futuro real de la situación del agua en Venezuela, tomando en cuenta que el agua no solamente depende de tubos, de manicanismos de almacenamiento como tanque, o de obras de captación de gran escala como embalses o represas, tiene que ver muchísimo con el tema hidrográfico, incluso con el tema climático, y en este caso los factores influyen mucho para determinar qué es lo que realmente está ocurriendo a nivel nacional. Estamos en una crisis del agua, Leobardo, a tu juicio, ecologista, ambientalista de muchísima data, estamos en una crisis del agua. Sí, es un hecho que Venezuela es uno de los pocos países que tiene en su geografía, tres cuartas partes de su territorio en una olla hidrográfica del tercer río, escuchen esto, tercer río más grande del planeta, el Orinoco, porque hay algo que se hace en Venezuela, siendo el Orinoco el río más grande del planeta en tercera dimensión, porque el primer río es el Amazonas con 200 millones de litros de agua en un segundo, el segundo es el Congo con 47 mil metros cúbicos por segundo, y el del Congo brincamos entonces al Orinoco, que sería el tercero con 30 mil metros cúbicos por segundo de caudal a la salida en el Atlántico. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué tenemos problemas de agua? Porque buena parte de la parte norte es un río que pueden, por ejemplo, el río Turbio, es un río de la olla del Orinoco, es realmente final de caer, en el coger, coger portuguesa, portuguesa en el Apure, y prácticamente en realidad podemos decir claramente, digamos, que es olla hidrográfica del río Padre, el río Orinoco, pero está en el norte, y al norte ha habido un proceso increíble, tremendo de deforestación, en su cuenca hidrográfica, pero también ha cambiado el régimen de precipitaciones, y eso lo estamos viendo. ¿No se dieron cuenta que el año pasado las lluvias deberían comenzar a finales de abril y principios de mayo? ¿Cierto. ¿Y qué pasó? No llovió en mayo. No llovió en mayo. Y en junio vino a llover casi a final, en algunos sitios, en algunos ni siquiera llovió en junio. De esta manera que dos meses, el periodo de lluvia convencional, que son 60 días, prácticamente no llovió, pues, no cayeron las derribidas precipitaciones, que son las que alimentan las cuencas hidrográficas, incluso, digamos, que estén bien conservadas con bastante cobertura vegetal. La destrucción de las cuencas, desde el punto de vista de la cobertura vegetal, tiene un enorme impacto, muy fuerte, sobre lo que llaman la regulación de correntía. O sea, el agua sin la cuenca no tiene vegetación, el agua se va, en vez de retenerse en la cuenca, y dosificarla poco a poco hacia el periodo seco, con un caudal más o menos fijo, o permanente, o promedio. ¿Qué pasa entonces? Bueno, muchas cuencas están intervenidas, y el agua llega, la lluvia, y corre el agua en grandes volúmenes, como inundaciones, y entonces hay problemas porque se va todo el agua en el periodo de lluvia, y cuando viene el periodo seco, pues los ríos están secos. Pero hablemos entonces de raíz, Leobardo. ¿A quién tiene, digamos, la responsabilidad de todo esto, lo que está ocurriendo? El ministro de Ecosocialismo y Agua manifestó que existen 18 embalses en el país que tienen situación crítica. Ahora, comencemos de raíz. ¿Somos nosotros, los seres humanos, que estamos también aportando a esta sequía? Claro. Evidentemente, quien está destruyendo las cuencas hidrográficas tiene que ser un ser humano. Yo no he visto, por ejemplo, ya las lapas, por ejemplo, y los venados, o las aves, cortando los árboles. Somos seres humanos. Y evidentemente, al cortar los árboles, se tumba totalmente la cobertura vegetal apropiada y va desapareciendo hasta que empieza a aparecer suelo semidesnudo, que inmediatamente llegan, originan que cuando llegue, repito, el agua, corra y no se mantenga en la cuenca hidrográfica, que puede tener un área específica. Y, por supuesto, también en el periodo de lluvia, cuando llueve, pues agarra y se lleva todo el material y lo va a colocar en el fondo de una represa como un sedimento que empieza a terminar su vida útil. ¿Cómo despertará entonces esa conciencia ciudadana de cuidar? Primero, conocimiento. ¿Qué es lo más importante? Tenemos que saber qué es lo que está pasando. Venezuela, yo le dije hace años que el problema de las cuencas iba a originar problemas de desabastecimiento. Ya esto, la cobertura vegetal, la destrucción ecológica de ese sistema hidrográfico, fundamentalmente es lo que origina la principal causa. Pero, ¿cuál es la segunda causa que hace el proceso? El clima. ¿Qué es el clima? El clima realmente es el concepto fundamental que emite de que durante un año completo, debido al desplazamiento de suelo ante los trópicos, se originan diversas formas específicas de lo que llaman estaciones climáticas. Esas estaciones en Venezuela no son como en otros países de otoño, invierno, sino que son estaciones pluviométricas. O llueve o no llueve. Cuando llueve en Venezuela, se alimentan las cuencas. Y el agua es fundamental, por ejemplo, para la producción hidroeléctrica, para la producción de alimentos, porque en tres cuartas partes del ciclo de lluvia, de las ruedas de alimentación dependen del ciclo de lluvia, la mayoría. Y, por supuesto, como repito al principio, se cagan las cuencas hidrográficas, que son las que llevan agua suministrada poco a poco a los embalses. Cuando ahí el ministro habla de 18 embalses, la mayoría están ubicados, ¿dónde? En la región norte. En la región norte, no están hacia el sur. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que los ríos que alimentan esos embalses son ríos de la parte norte. Cuando destruimos las cuencas, pero también deja de llover con la suficiente cantidad de lluvia, y repito, como el caso que en el año pasado... Hay tres fenómenos que identifican que hay un cambio en el clima, en lo que podemos llamar la carga de humedad de las masas de aire que vienen del sur. El primero es esto, se está extendiendo al periodo de seco, básicamente mayo, junio, y posiblemente como en el 2009 llegó casi a julio y agosto. Eso fue grave en el 2009. No sé si se acuerdan cuando hubo aquella sequía tan extrema, que una iglesia que está allá en lo que es el Uribante Caparo, que se veía siempre en la puntica, de pronto se vio toda la iglesia completa unos meses después, porque bajó tanto el nivel del embalse que se descubrió totalmente esa infraestructura. Y evidentemente, también hubo que recortar el sistema eléctrico nacional, porque evidentemente, digamos, había que guardar agua, porque el embalse estaba andando muy rápido, y es un caudal turbinable de casi 5.000 metros cúbicos por segundo, originando, digamos, que inmediatamente bajara el nivel y pudiéramos quedarnos sin luz. 80% del país, depende, decía, del sistema Garoní, que incluye Aguri, Caruachi y Macahuadoso, hasta ahora. Inamet pronostica este año sequía y altas temperaturas, que serán muy fuertes. Mira, yo te voy a decir una cosa, yo no sé, digamos, en qué se basan los criterios, pero yo tengo elementos precisos por qué hay sequía. Y nadie puede decir, no, este año va a haber sequía, ¿en qué se basa? Entonces, evidentemente, digamos, los fenómenos están muy claros. Yo, la predicción real de que este año va a ser más lluvioso o más seco, tiene muchas aristas, pues. Lo que yo quiero decir con esto es lo siguiente, aquí se origina la lluvia de esta manera, quiero que me detengan a pensar, a ver bien los que están escuchando y los que están viendo. Primero, en Venezuela se encuentran entre los 12 grados de tu norte y abajo los dos. En ese sitio que se queda en el norte de Sudamérica, llegan dos masas de aire, o sea, dos vientos, uno del norte y uno del sur. Los dos se encuentran en Venezuela, ascienden y forman una franja de bajas presiones que se llama la convergencia intertropical de vientos. Esa convergencia, donde convergen los dos vientos, y se unen y ascienden y forman una zona de bajas presiones, es donde está lloviendo. Por eso es cuando esos vientos están en el norte de Venezuela encontrándose, comienza la lluvia al final de abril, principio de mayo. El viento del norte se cae de humedad, ¿dónde? En el mar Caribe, porque ahí hay un espejo de agua, ¿no? Entonces el sol incide sobre la superficie del mar Caribe y se evapora, y por lo tanto toma agua y se va el viento cae de humedad hacia el continente, que es Venezuela, y atraviesa el mar Caribe, llegando a Venezuela. El viento del sur, que viene del sur, ¿por qué mar pasa? No pasa por un mar, porque no existe un mar, pero sí existe un mar verde, el mar de la Amazonía. ¿Qué es la Amazonía? Es el último que queda al mundo, con 5 millones de kilómetros cuadrados, y allí cada metro cuadrado de superficie, o sea, algo así como eso que está allí, cada metro cuadrado se evaporan 5 a 7 pipas de agua, y son captadas por la masa de aire. De esta manera que más se recoge humedad de la selva amazónica, que del mar Caribe, por ejemplo. Entonces, esa masa de aire viene cargada de humedad, va hacia el norte, y se encuentra con el viento que yo les acabo de mencionar que viene del Caribe. O sea, los vientos del sur, los vientos del norte se consiguen, y forman lo que llaman esa convergente tropical de viento. Si esa masa de humedad que viene del Caribe cambia, ¿por qué cambiaría? Bueno, que yo sepa, en el periodo, digamos, ya de mayo-junio, el sol está casi pasando por aquí, o sea, que es la mayor zona de calor. Hay un ecuador fijo, 0 grados de altitud, y hay un ecuador térmico, que es el que se desplaza precisamente con el movimiento del sol entre los trópicos, hacia el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Cuando pasamos el territorio, entonces es la zona más caliente del mundo, y entonces se encuentran las dos masas de aire aquí, originando las precipitaciones. De tal manera, entonces, que en este momento está lloviendo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no está lloviendo en mayo? Porque está llegando el viento del sur cada vez más seco, o sea, está perdiendo humedad. ¿Producto de qué? Bueno, si antes había 5 millones de kilómetros cuadrados, y entonces empiezan a deforestarse, y en un año, por ejemplo, como un año X, se destruyeron de 27 mil kilómetros cuadrados superficie, prácticamente se deforestó una velocidad tan rápida, que casi 4 o 5 hectáreas por cada minuto que transcurría, se eliminaban en la selva amazónica. Por lo tanto, entonces, la evapotranspiración, que es el fenómeno que estoy mencionando, evapotranspiración. Entonces, esa carga de humedad ya está llegando defectuosa al viento del sur, y entonces la amazada está llegando cada vez más seca a Venezuela. Esto ocurrió, está ocurriendo ahora, poco a poco, y está reduciendo la cantidad de humedad de esa amazada de aire. Entonces, se presentan tres fenómenos. Primero, uno, que se incrementa mayo y junio que no llueve. Y luego, otro fenómeno. Se han dado cuenta que en el periodo de lluvia, a veces caían unos palos de agua y se veían hasta de lejos, como si fueran un agua así como un túnel, que está cayendo agua, un especiado como de columna, pero después más allá, todo estaba seco. Eso ocurrió, se llama núcleo convectivo. Y el tercero, que es lo que yo quiero que ustedes piensen bien, es por qué las zonas más secas están hacia el norte. Porque la masa de aire que viene del sur, se consigue unas barreras, como unas paredes, como si fuera prácticamente una pared que corta la humedad que trae de un lado de la cara y para otro lado pasa como un viento más seco. Eso está pasando cuando, por ejemplo, tú sabes que el proyecto de Acambú está aquí, ¿no? Sí, sí. El proyecto de Acambú precisamente es porque capta más humedad. Esa masa de aire que viene del sur con esa cara de la sierra portuguesa que la del otro lado. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando sobre este interesante tema para reflexionar y para también informarnos. Nosotros estamos conversando hoy con Leobardo Acurero, ecologista y ambientalista. Tocamos este tema sobre el agua, el recurso más importante para nosotros. Ya regresamos. Diálogo Abierto